Bueno, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí todos. Yo soy el secretario académico Fernando Arámbula, el doctor Héctor Benítez, él va a ser la pinugaración y bienvenida oficial. Yo adelanto los agradecimientos a todo el equipo que apoyó en la organización de este simposio, Secretaría Técnica, el equipo de Secretaría Académica, Difusión, y pues gracias a todos ellos, esperamos tener un gran simposio. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, sin ustedes no sería posible. Doctor Benítez. Gracias, Fernando. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. La idea es muy sencilla, les comentamos un poquito qué queríamos hacer con este simposio. En el marco de los 60 años del cómputo en México, decidimos hacer un evento por parte del IMAS, en específico del IMAS, en cómo hemos contribuido al cómputo desde IMAS. IMAS nace como una suerte de partición del Centro de Cálculo Electrónico, que originalmente estaba en la Facultad de Ciencias. El Centro de Cálculo Electrónico se origina en la FAC y en algún momento, no se viene a razones, se separa de la Facultad de Ciencias y este centro se da como una entidad, una dependencia universitaria. Se desarrolla, obvio, empieza a ser más compleja su relación universitaria y se decide en muchísimas áreas de investigación alrededor de esta dependencia y posteriormente entidad. De hecho, en esta dependencia, originalmente el Centro de Cálculo Electrónico, nace la idea del uso en servicios y el uso en investigación del cómputo. De hecho, las dos grandes direcciones, una desde el punto de vista de la administración, que es la administración escolar y DGTIC, que es la Dirección General de Tecnologías, de Información y Comunicaciones, nacen a partir de una suerte de escisión de lo que en un momento fue CIMAS con doble S, el Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas a Sistemas y Servicios. Después, el centro se convierte en lo que actualmente conocemos como IMAS. Hay varias áreas de investigación, no solamente hacemos cómputo, hacemos matemáticas aplicadas, hacemos ecuaciones diferenciales, estadística, por supuesto, cómputo y también algo que en el IMAS le hemos llamado Sistemas Sociales, aunque sería sobre todo enfocado a Sociología y Antropología Social. Decidimos hacer esto un tanto entendiendo cómo hemos contribuido al conocimiento en términos de lo que cada área del propio instituto nos ha compartido y pensamos también que deberíamos dar una visión hacia el futuro. No solamente recordar, remembrar lo que hemos hecho, sino también qué es hacia el futuro, cuáles son las grandes líneas de investigación, cuáles son las grandes líneas de pensamiento, qué viene hacia el futuro, hacia dónde se piensa desarrollar esta idea de cómputo, porque no solamente es el artefacto, lo que llegó hace 60 años fue el artefacto, fue una computadora, pero el artefacto no se convierte en lo importante, sino más bien en la generación de conocimiento, alrededor de tal vez esto que se llama cómputo, pero que no necesariamente debe de pasar solamente por el artefacto, sino es una forma de pensamiento. En ese sentido, pensamos en ocho o… sí, no, son más, perdón, son alrededor de doce temáticas en las cuales durante el día de hoy y el día de mañana revisaremos desde la perspectiva de lo que vendría en términos de cómputo. Empezaremos con algo muy interesante que es aprendizaje bayesiano, que es una nueva forma desde la perspectiva de estadística en cómo generar algo que en cómputo lleva alrededor de unos 30 años, que es la idea de aprendizaje. Y cómo ahora varios métodos estadísticos y estocásticos van a darle sentido a esta idea muy profunda que puede llamarse aprendizaje. Posteriormente veremos visualizaciones, reconocimiento de patrones, desde la perspectiva esta de cómo poder representar y cómo clasificar en este sentido, también un área de mucho interés para el instituto, pero también para la universidad y a nivel mundial es un tópico por demás profundo. Por la tarde veremos cómputo científico, cómputo cuántico, también en esta perspectiva de qué es lo que se espera en términos del artefacto. El artefacto como tal, como lo conocemos en términos de esta suerte binaria de ceros y unos, bueno, está teniendo un cambio, no sabemos si todavía vaya a ser un cambio profundo y que modifique formas de pensar, pero que se está abriendo a partir de una nueva tecnología que es la idea del quantum y que abre ahora una perspectiva desde el punto de vista estocástico, cómo poder representar varios estados que se van dando al mismo tiempo y alguno de ellos es el real. Esta idea de ahora plantear la información desde el punto de vista cuántico, pues nos pone en una nueva perspectiva de la idea de procesar información de manera masiva, pero mucho más grande de lo que conocemos ahora. Pues esta idea y revisarla desde la perspectiva del proceso de la información también conlleva un reto, un reto interesante. En particular quisiera decirles que tenemos un muy buen experto con nosotros, que es Pablo Barberis, que nos da una revisión interesante en este sentido. Una idea tal vez clásica es sistemas digitales, pero es sistemas digitales desde la perspectiva amplia, en el sentido de los sistemas empotrados, los sistemas telemétricos, los sistemas individuales, web computing, y esta idea de cuántos sistemas, cuántos nodos, cuántos podemos tener una representación a partir de muchísimos nodos o muchísimos sistemas independientes, ligeros pero independientes. Posteriormente, al día 21, veremos ciencia de datos, complejidad y bioinformática. Bioinformática que creo yo que puede ser, que me equivoque, pero esta idea de que se está ya amalgamando una idea dentro de la universidad, no solamente a nivel mundial ya ha crecido, pero esta idea de esta área de procesar información para efectos biológicos, pero desde la perspectiva de generar conocimiento en cómputo, que también afecta al área de la biología, pues es un gran reto, un gran reto temático, un gran reto de cómo combinar el área de cómputo con elementos o conceptos biológicos. Por suerte, también tenemos un grupo de expertos en el área de complejidad, que es la representación de un sistema sin tener necesariamente un andamiaje que nos represente un solo modelo. Y esto, pues los sistemas complejos los tendremos presentes durante el día 21. Ciencia de datos es un área que estamos empezando a explorar muy fuertemente dentro del instituto. Creemos que va a ser un parteaguas para el propio instituto. Estamos apostando dentro de nuestra comunidad y que, bueno, esperamos esto rinda frutos, no solo para nosotros, sino también para la universidad. La universidad, de hecho, está viendo esto como un desarrollo a largo plazo y que en ese sentido, pues darle una revisión siempre será interesante. Concluyo con cómputo cognitivo, sistemas distribuidos e inteligencia artificial. Donde inteligencia artificial se convierte en esta área que se está abriendo, abriendo una brecha impresionante, no solamente desde la perspectiva de generación de conocimiento, sino de su uso. Hay alrededor de 10 países que están generando iniciativas globales o nacionales para definir cómo impactar ya sea en la generación de conocimiento, pero sobre todo en replantear su industria, replantear su forma de educación, replantear su forma de pensamiento. Varios esfuerzos están haciendo en Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, bueno, por supuesto, Reino Unido, Japón, la propia China. En definir una estrategia de inteligencia artificial, el propio gobierno mexicano ha tenido a bien convocar a ver a las universidades, en poder plantear, a partir de la estrategia digital que el gobierno actual, que está cerrando, pues nos ha permitido tener ya una suerte de andamiaje técnico, ahora ven en qué hacer con la información y plantea que la inteligencia artificial es un reto que le puede dar una salida laboral también a este país. De tal suerte que, bueno, se plantea de manera importante, no sólo a nivel universitario, sino a nivel nacional y estratégico, cómo se desarrollará esta idea de inteligencia artificial. El poder darle una revisión de lo que se está haciendo y cuál sería la perspectiva de crecimiento académico en inteligencia artificial será por demás interesante. Amén de cómputo cognitivo y redes y sistemas distribuidos. Sin más, pues les agradezco a todos ustedes su presencia, la confianza también para hablar acerca de todos estos temas y que vean en nosotros una suerte de lugar para debatir y generar conocimiento en estos dos días, pues que seguramente nos la vamos a pasar primero y antes que nada nos la vamos a pasar muy bien. Vamos a platicar, vamos a tener unos dos días en los donde podemos discutir, discutir, compartir ideas y seguro salir con una mejor perspectiva de lo que hacemos y hacia dónde, sobre todo, hacia dónde irá en términos de conocimiento esta área dentro de la universidad. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a las secretarías por todo su apoyo y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Buenos días, buenos días a todos. Gracias. Gracias.